Es evidente que lo están haciendo dentro de un pacto con Esquerra Republicana, que es que es grotesco decir que no es así. Estás suavizando el delito que afecta solo a los políticos, porque la malversación solo la pueden cometer ellos. Lo estás haciendo para beneficiar claramente a personas con nombres y apellidos, que es que a mí esto me parece que debería ser incluso... ¿Delito? Bueno, sí. Y luego, claro, ellos lo que parece que van a hacer es establecer una diferencia entre el que se lleva el dinero para él y el que no se lo lleva para él. Pero yo digo, pero es que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España echando a Mariano Rajoy porque el Partido Popular había sido condenado por lucrarse de un dinero. O sea, no se había lucrado Mariano Rajoy, o no le condenaron por eso, condenaron por que se había lucrado el partido. Entonces digo, o sea, si eso mereció algo tan gordo como una moción de censura para que hubiera cambio de gobierno, ¿cómo puede la misma persona decirnos ahora que es que no, que si no te lo llevas para ti no es tan gordo? De verdad, yo creo que esto es un error tremendo, porque es suavizar, un delito que afecta a los políticos. Es que es increíble. A ver, preguntabas.